presentamos geopolítica en rcr muy buenas noches estimados amigos de red de comunicación regional bienvenidos a este su programa de reflexión de facilitación de información de datos y de interpretaciones serias sesudas tratando de evitar al máximo los adverbios y los adjetivos que no son parte de nuestra tarea adverbios y adjetivos que abundan hoy en el perú y en muchas partes esta vez los invitamos a participar junto con el doctor efraín gonzález de olarte y con el magister vamos a hacer una un programa que es poco usual en la república en el perú hoy día hemos invitado a estas dos personas que tienen gran preparación para que nos ayuden a pensar de qué manera en qué forma los procesos internos que viven en el país no solamente los inmediatos sino otros un poco más de más larga data digamos en una perspectiva ni siquiera de coyuntura o de mediano plazo sino de larga duración inciden en lo que podríamos llamar la proyección geopolítica del perú obviamente hay también lo que podríamos llamar la incidencia del entorno geopolítico sobre la situación interna también este asunto podrán ellos tratar si les parece no tengo ningún inconveniente pero el acento en el cual queremos compartir con estas personas que tienen sabiduría y experiencia y voluntad de servir a la república de servir a las personas de servir al país es más bien que nos ayuden a pensar cómo estos factores internos que podemos llamar factores positivos factores negativos procesos políticos procesos económicos procesos culturales procesos de concentración y de desconcentración de centralización o de descentralización los que estimen pertinentes o factores cohesivos o factores divisivos inciden en el perfil en la arquitectura y en el dinamismo o el comportamiento geopolítico del país permítame decir unas pocas palabras de personas que ya son bastante conocidas no solamente en el país y en el extranjero Efraín González de Olarte proviene de la Universidad del Cusco sus primeros estudios tiene un doctorado en economía ya cargado de años bastante maduro tiene trabajos muy importantes que ha hecho en distintas etapas de su larga trayectoria académica y de contribución a las políticas públicas ha estudiado en la Universidad de Lobaina de donde tenemos muchos amigos en común desde hace una buena cantidad de años y él ha estado también en el Instituto de Estudios Peruanos entonces vamos a empezar nuestra reflexión con él y luego de él vamos a contar con las reflexiones y los aportes de Alejandro Carabego yo estoy seguro que vamos a disfrutar de esta reflexión que puede ser muy dolorosa en algunos aspectos pero vamos a disfrutar de su calidad académica de el esfuerzo de objetividad y de pluralismo muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y con el permiso de Alejandro le ofrezco la palabra a Efraín González de Olarte tienes la palabra Efraín muy bienvenido buenas noches muchas gracias Manolo muchas gracias por la invitación un saludo a Alejandro aquí no veo hace tanto tiempo el tema que nos convoca es realmente un tema importante porque es una entrada un poco distinta a las entradas que en este momento se están utilizando para analizar la situación peruana yo quisiera simplemente perdón quisiera en esta primera parte vincular la geopolítica interna y de alguna manera ver si la geopolítica interna creo que se ha debilitado y esto obviamente ha de tener o está teniendo efectos en nuestras digamos posición geopolítica a nivel internacional ¿por qué digo esto? bueno porque una de las reformas más importantes que se emprendieron en el 2002-2003 fue la descentralización la descentralización que tuvo como prerequisito la conversión de los departamentos del Perú en regiones es decir las regiones tuvieron como característica geográfica los departamentos antiguos esta a mi modo de ver fue un error de origen pero este es un tema que lo puedo ver después y entonces a partir de ese momento se ha tratado de descentralizar el estado y esto significa entonces que se ha trasladado poder del centro a la periferia es decir el gobierno central a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales este ha sido un esfuerzo importante que en términos fiscales se ha logrado un avance muy grande sin embargo debido al tamaño del estado y tras de la geopolítica está el estado al tamaño del estado que en el Perú en mi criterio es muy pequeño y para mí el tamaño del estado lo voy a definir desde el punto de vista más económico fiscal es la presión tributaria es decir qué porcentaje del producto bruto nacional se recaudan como impuestos y en el caso peruano estamos entre 15 y 16% que es muy poco somos uno de los países con menor presión tributaria en América Latina y es verdad que el gasto del gobierno alcanza unos 20-21% del producto bruto pero lo significativo es que la presión tributaria significa la capacidad del estado de cobrar impuestos y la voluntad de las empresas, de las personas de pagar impuestos a cambio de lo cual podría recibir una serie de bienes y servicios en este caso suministrados de manera descentralizada una parte los suministra el gobierno central otra parte los gobiernos regionales y otra parte los gobiernos locales bueno, este esfuerzo grande ha tenido sin embargo dos grandes problemas el primer problema es el que señalaba hace un momento la descentralización o sea, el porcentaje de gasto descentralizado que es más o menos el 30% del gasto total del gobierno ha ido a regiones y municipalidades esto significa que en realidad estamos hablando de que el estado ha descentralizado un 5% del producto bruto para promover la descentralización es decir, para promover mejores servicios cercanos a la gente en cada sitio del país y este porcentaje es muy poco con este porcentaje simplemente hemos transferido la capacidad de gestión de educación a los gobiernos regionales parte de la gestión y la verdad no se siente el efecto macroeconómico si ustedes quieren en las regiones de la descentralización porque lo que se ha descentralizado es una cantidad muy pequeña y además digamos en realidad lo que gastaba el gobierno central ahora lo está gastando el gobierno local o regional y lo que uno esperaría es que en esa transferencia suceda una mayor eficiencia en el gasto con lo cual habría que decir que la descentralización en lugar de darnos un el resultado que nos daba la centralización nos podía dar con estos gastos con estos niveles de gastos un dos o tres por ciento más de lo que estaba dando el gobierno central este es el primer problema o sea, es un problema de tamaño no se puede hacer descentralización entonces no se puede tener efecto sobre las regiones y sobre las municipalidades con esta pequeñez de presupuesto pero el segundo problema que creo que es un problema adicional muy grave es la descentralización de la corrupción es decir buena parte de los gobiernos locales y regionales se han aprovechado de la descentralización de la cierta autonomía que tienen sobre el manejo de recursos para generar procesos de corrupción lo cual obviamente no diré que lesiona el proceso de descentralización hoy en ese momento de acuerdo a estudios hechos hay más o menos de los mil ochocientos gobiernos regionales y locales que hay en el Perú o sea provinciales y distritales hay mil trescientos de estos gobiernos en los cuales hay procesos de investigación por la fiscalía es decir el proceso de descentralización ha sido un proceso corrupto o sea ha generado corrupción y esto me lleva a digamos al punto y ahí me voy a quedar al punto en el cual entonces el estado se ha debilitado se ha debilitado y una de las razones por las cuales hay tanta protesta hoy es porque los gobiernos regionales han fallado hay una serie de temas por ejemplo los temas mineros los temas de los contratos mineros que deberían haber sido resueltos por los gobiernos regionales porque esa es su función sin embargo eso no ha sucedido y cualquier tema de contrato minero o de negociación entre las minas y las comunidades circundantes termina en el gobierno central eso es un fracaso de la regionalización en consecuencia es un fracaso de la idea de que la descentralización podría fortalecer el estado y entonces yo digo las marchas y todo este torbellino que tenemos en este momento está simplemente mostrando lo poco que hemos avanzado en términos de integración a partir de la descentralización es decir de integración geográfica porque cuando uno tiene datos uno observa datos por ejemplo de la integración física buena parte de los departamentos tienen muy malas carreteras o pocas carreteras si hablamos de integración económica la el mercado de trabajo apenas integra a 40% de la población económicamente activa es por eso que la mayor parte de trabajadores en el Perú son informales y la informalidad obviamente genera un tejido social muy débil y esa es una de las razones por las cuales hoy el gobierno no tiene con quien dialogar porque no hay sindicatos no hay gremios no hay representantes y no hay partidos políticos regionales locales con quien dialogar entonces lo que quiero decir es que el estado se ha debilitado a tal punto que ahora nos es difícil salir de la situación actual y terminaré y aquí le paso la posta a Alejandro y es que el Perú está siendo visto como un país débil por la comunidad internacional yo nunca he visto tanta recomendación de organismos de países de instituciones internacionales de que tratemos de conversar de que resolvemos los problemas de manera dialogante civilizada habría que decir nunca hemos visto o sea estamos en una situación en la cual yo he escrito un artículo sobre este tema que me parece que no sé si el Perú es viable dadas las circunstancias actuales y entonces lo que quiero decir no sé si también las regiones y los gobiernos regionales y locales son viables dentro de este dentro de este contexto tan complejo que se nos ha presentado yo lo dejaría acá por el momento efectivamente me quedo con tus dos preguntas finales grado de viabilidad que puede tener el Perú como república democrática a escala nacional pero también a la escala departamental y municipal ese es un punto sí en rigor importante en otro momento si es que te si es que has tenido la información tal vez puedas referirte a lo que acaba de publicar en relación a estos temas de la de cómo la economía ha llegado a otros sectores del interior un trabajo que ha resumido hace poco Richard Webb y que me parece que se lo se ha alcanzado también si lo tienes a mano tal vez te pueda referir a él después dejémoslo ahí el otro punto importante que ha señalado y todo esto antes de darle la palabra a Alejandro es que el asunto de la corrupción muchas personas piensan que la corrupción es exportada desde Lima es exportada desde Lima a santuarios de ingenuidad casi el avatar de la película en que viven los pueblos del interior los departamentos y las provincias del interior y nos olvidamos que tanto la corrupción como la informalidad a lo cual ambos pueden referirse después es añeja es muy antigua en este en lugares del interior del país que decimos de esta manera o también de frontera quien no sabe que Puno tiene un área sobre todo vinculada a Juliaca donde es el reino de la informalidad y de la ilegalidad pero no es así en todo Puno y hasta el periodo del presidente Belaunde todavía en tu tierra y en Apurima Cusco Apurima todavía era vigente el abigeato tanto es así que Belaunde llamó guerrigeos una mezcla de guerrilleros con abigeos que no se sabía que era recuerdan cuando las primeras operaciones acciones focalizadas de guerrilla entonces también hay una una corrupción y una inefectividad que no es exportada de Lima porque hoy día Lima es el gran pretexto de que lo exporta todo sino que también ha habido ahí y particularmente en las en los departamentos de frontera que son más del 62% del territorio nacional Loreto Ucayali Madre de Dios partes de Puno y de Cusco son de fronteras que no son solo porosas como dicen los geopolíticos sino que son fronteras casi inexistentes ahora perdónenme estos comentarios para que puedan servir si es que acaso a ustedes les parece pertinente en la siguiente rueda de conversación sin mengua de sus ideas centrales y ahora entonces sin más trámite Alejandro Deusto Caravedo especialista en relaciones internacionales y gestión pública con estudios completos y bien graduados de la Johns Hopkins University y de la Universidad de Harvard le ofrezco la palabra para su turno de intervención mira este bueno no voy a quisiera seguir una pauta que no se fuera necesariamente la que has trazado tú Efraín aunque estoy de acuerdo con tu enfoque quizá me permito sugerir que debería poder agregarse a ese enfoque el problema de la pésima ejecución presupuestaria en las regiones al problema de la corrupción al problema de la informalidad eso es una evidencia estadística que implica un gran desperdicio de recursos en esta descentralización tan apresurada que se hizo a principios del siglo sin mayor racionalidad pero yo quisiera volver a la situación que nos encontramos desde el punto de vista de la circunstancia gravísima que nos toca vivir y lamentar que es la situación del Perú en la región de que yo tenga memoria el Perú nunca desde los años 50 y nunca antes desde la República de Vizá ha estado tan política y económica y perdón y diplomáticamente aislado nunca tanto nuestros vecinos como nuestros como nuestros centroamericanos y del Caribe han tejido una red de deformación de la realidad y de proyección de declaraciones entre las cuales brilla por su palacidad por su incongruencia y por su falta de verdad el pronunciamiento colectivo extraordinariamente colectivo que han emitido Colombia Bolivia México y la Argentina sorprendente porque esas cosas no ocurren sobre la situación en el Perú en la que desconocieron el gobierno de la señora Uruguay y reclamaban una especie de defensa del golpista Castillo contra todas las evidencias públicas de lo que había ocurrido en el Perú el 7 de diciembre del año pasado eso es muy grave pero es la realidad que nos toca enfrentar en ese contexto ahora este ello contrasta fuertemente con la aproximación de las grandes agrupaciones o las grandes potencias de las agrupaciones de integración de Estados Unidos que ha reconocido a la señora Boluarte y la Unión Europea que lo ha hecho lo mismo y cuyos pronunciamientos de preocupación sobre la situación en que nos encontramos han sido una invocación al diálogo como mencionaba Efraín pero no al diálogo entre el Estado y los demás un diálogo que involucrase especialmente aquellos digamos levantados no en armas aunque podría decirse que hacían en ciertos casos cuando se refieren a ellos dicen moderación en el uso de la fuerza no solamente es un mensaje lanzado hacia la policía o las puertas de cooptación del Estado sino a los manifestantes que han hecho lo que han hecho han incendiado en todos los lugares que han estado han procedido a realizar actos de terrorismo así se califica la amenaza a la policía la agresión a la policía y a los incendios a lugares públicos la SUNAT los registros públicos etcétera ¿no? a eso se refieren también los Estados Unidos y la Unión Europea es más la Comisión Intramequena de Derechos Humanos da cuenta de esos hechos y no solamente condena como solía ser a las fuerzas del orden da cuenta de esos hechos para quien quiera tomar nota de lo que ha ocurrido en el ámbito interamericano ¿no? entonces este es un contraste extraordinario un contexto regional que nos es adverso con muy pocos socios racionales del caso de Uruguay y el caso de Ecuador sobre todo y con mucha racionalidad en el escenario una irracionalidad que deriva de la aproximación estrictamente ideológica de estos Estados una aproximación que irracionalidad se debe también a la propensión contemporánea creada por alguien sobre instrumentos de comunicación vinculados a la denominada posverdad que no es otra cosa que llamar mentira ¿no? es falsear la realidad la posverdad esto ha incorporado al lenguaje diplomático aparentemente para inventar lo que se llama entre comillas narrativas como sinónimo de realidad se ha creado una realidad en la que Castillo habría sido afectado por un golpe producido por el Congreso es una narrativa que está por ahí una realidad que se ha construido entonces es una fantasía representada políticamente por jefe de Estado que nos está afrontando y esto lamentablemente se ha proliferado uno de los países el más grande del cual esperábamos un cierto balance para poder estabilizar al Perú es Brasil el primero de enero el presidente Lula reconoció al gobierno del señor de la Guardia ya no pudo ir fue un delegado creo que fue el premier pero ahora en la OEA el delegado del Brasil en el Consejo de Permanente ha demandado que se trate el caso del señor Castillo con mucho más celeridad y que en todo caso se le libere ¿en qué quedamos? el señor Castillo está imputado por la fiscalía con cargos serios y formales estamos viviendo un escenario rodeado de antagonismo diplomático de falseamiento de la realidad de invención de narrativas o de agendas realidades que crean a su vez falsas percepciones en las que el Perú debe navegar de la manera más cautelosa porque es muy peligroso lo que está ocurriendo sobre todo cuando cae en manos esta realidad fantasmagórica en agendas tan hostiles como la del gobierno boliviano frente a la cual se acaba de protestar por las declaraciones del presidente Arce que ha calificado los hechos que finge el Perú como una lucha por el retorno a la democracia esto es inconseguible pero lo ha dicho y la casa de protesta y por la insistencia antagónica de personajes como el señor Petro de Colombia que cuestiona la intervención de la policía en la Universidad de San Marcos a ese nivel de microintervención estamos llegando si podemos llegar a ese nivel de microintervención mañana va a confesionar el señor Petro la cantidad de alimentos que hay en el mercado central de Lima no tiene límites esto tiene que parar y es un llamado a la realidad que tiene que ser el Perú y un llamado a la realidad que parte de una explicación que tiene que hacerse bilateralmente hasta que hasta que los vecinos entiendan cuál es la realidad porque el Perú como decía Efraín no está en una posición sustentable plenamente hoy día esta es una realidad muy lamentable peor aún cuando se acerca lo mejor dicho ya hoy día se inauguró un periodo más de CELAC en Buenos Aires a la que probablemente creo que iba a asistir finalmente el dictador Maduro pero va a estar Argentina va a estar Bolivia el agregado va a generar probablemente un diagnóstico no requerido un diagnóstico sobre la situación y probablemente no sea beneficioso entonces vamos a agregar un estamento institucional a este problema que tenemos en el Perú nunca el punto es que nunca hemos estado en una situación de hostilidad a estamento diplomático y político y de agresión diplomática cotidiana sobre todo por estos dos agentes Bolivia y Colombia Bolivia ha sido la más lamentable porque ese es el escenario geopolítico más claro que tiene la relación fronteriza peruana sobre esto vamos a volver más tarde si ustedes me lo permiten gracias antes de pasar a la pausa dos cositas pequeñas permítame una frasecita el gobierno no tiene quien le escriba le falta su escribidor le falta su comunicador el gobierno no tiene un mensaje en todo caso unificado punto uno punto dos la celac ya se ha anticipado en algunas cosas no de manera oficial sino que ha circulado una propuesta extensa de como cuatro páginas sobre lo que debería declarar la celac eso es conocido y la tercera que este es importante ver que no se ha presentado presentado un trabajo con la prensa internacional con los agregados de prensa de las embajadas con las redes de prensa internacionales yo esto lo he mencionado hace 20 días también y la situación prácticamente continúa igual en síntesis tenemos un tema central hasta el momento un tema central que es esta situación de debilitamiento peruano de debilitamiento del perú en su parte interna y en el contexto internacional con factores internos que han sido mencionados pero también con factores externos sobre los cuales vamos a regresar el profesor gustavo lagos matos en su libro ya antiguo llamó a esto un proceso de atimia en su trabajo en su libro muy usado en la universidad de carolina del norte que se llama estructura internacional estructura internacional del poder la intervención de alejandro obviamente quizás obliga a a incluir algunos otros elementos en la en esta discusión un primer elemento que yo quisiera incluir es esta mi como diría estoy muy sorprendido que América Latina se tira hacia la izquierda y Europa se tira hacia la derecha hay una una creciente derechización en Europa y en América Latina pues Lula es el último presidente de izquierda en nuestro caso el Perú libre entró como un gobierno izquierdista aunque en la práctica terminó siendo un gobierno inepto bueno pero quiero decir que la geopolítica internacional está también convulsionada vean por ejemplo que en 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 Francia la gente está protestando porque el gobierno está tratando de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años bueno y las calles están ahí pobladas en España la gente protesta por el sistema de salud y bueno comenzamos a ver que el mundo de alguna manera está convulsionado entonces hay y hay encima la guerra de Ucrania el el problema del del la inflación internacional porque la nuestra inflación es en realidad este importada salvo en los últimos días donde donde digamos la inflación regional se ha ido disparando en función de la de la carretera que han sido tomadas bueno pero entonces este contexto internacional este preocupante estamos en un mundo fácil y entonces el Perú lo que muestra es un estado débil débil hacia adentro y débil hacia afuera hay que decir la digamos la posición política internacional del Perú se ha ido debilitando los últimos 10-15 años y Alejandro nos puede decir esto o sea el Perú en algún momento era un país cuya voz internacional era era escuchada y yo diría que con el gobierno de Castillo esto empeoró empeoró porque obviamente no había una política internacional y la política internacional era ser amigo de los que eran parecían ser sus sus este sus pares este es un tema que hay que tomar en cuenta porque esto va a durar es verdad que un gobierno un estado y un gobierno más firme no hubiera permitido los comentarios del presidente mexicano del presidente colombiano o del presidente boliviano esto debería haberse ido cortado de fondo pero esa es la digamos la muestra de la debilidad del estado y entonces yo lo que digo es que es una debilidad primero porque ser un estado pequeño es decir pequeño económicamente o sea el poder está en la economía que pueda manejar al estado y esto lo vinculo al tema de que inició que sugirió Alejandro el tema de la ejecución presupuestal en las regiones que es muy malo o sea sobre todo en la parte de inversiones que es donde donde realmente se hace el cambio de largo plazo pero ¿por qué es malo? primero por la corrupción y segundo uno se pregunta ¿y por qué? ¿por qué esta corrupción? y un factor que no hay que olvidar es que en el Perú desde no sé hace cuántos años yo diría desde la época de Fujimori hemos perdido la ética pública es decir la ética pública te lleva a la desconfianza y entonces cuando tú estás en un gobierno local o regional y quieres hacer una inversión te puedes pasar tres años haciendo el due diligence o sea hacer el conjunto de trámites que hay que hacer para poder hacer una inversión debido a la desconfianza o sea el Perú se ha vuelto un país desconfiado y esa es la razón una buena explicación por qué no se ejecutan los presupuestos porque hay demasiada burocracia y a esto hay que agregar el gran error del Congreso pasado o no del Congreso de la época todavía de Kuczynski de eliminar la reelección de los gobiernos regionales y locales eso es simplemente abrir la puerta a que el nuevo gobierno diga cuánto hay acá a ver cuánto me puedo meter al bolsillo y eso obviamente además por por los digo los plazos para hacer proyectos de inversión termina el gobierno termina a los dos años a los tres años comienza la inversión y tiene que cambiar de gobierno y entonces incorporamos el factor ineficacia e ineficiencia en digamos en el y eso es porque en el Perú hemos perdido la moral pública es decir robar acá es lo normal el que no roba es el el tanto y esto obviamente llegó a las altas esferas con el gobierno de Castillo el otro tema es es un un estado desconectado o sea pese a la descentralización y a la a la a la regionalización hecha por Toledo el estado no se conecta con 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 la población es decir no incorpora la población de tal manera que la descentralización ha sido simplemente eh eh burocrática diría yo y fiscal en el el tema de gasto público y eh la transferencia de algunos de algunas funciones ¿no? Eh y luego el el estado este estado no ha logrado resolver uno de los temas importantes y ahí ahí entonces vuelvo al caso peruano al caso que nos que nos está eh presionando a tratar de ver cómo salimos de la crisis en la que estamos y para mí la crisis en la que estamos es una crisis eh absolutamente este inédita yo creo que en esta crisis en Perú está entrando en un punto de quiebre o sea en Perú después de esta crisis no va a ser igual a la anterior y una de las razones de esto es la siguiente aparte de todo digamos la secuencia de problemas que hemos tenido desde los dos los cuatro presidentes últimos que bueno es un país inestable políticamente que cada año cambia un presidente y este pero no solamente eso sino hemos tenido el COVID el COVID ha afectado enormemente al Perú y entonces este la la situación interna en el Perú se ha exacerbado cuando llega al gobierno alguien como Pedro Castillo ¿por qué? como demócratas tenemos que aceptar que el que gane tiene que ganar la elección pero el tema es cómo gana la elección cómo gana la elección en una elección donde hay 16 partidos que buscan ser o sea una atomización política muy grande y gana la primera vuelta con 18.9% del electorado o sea no representa ni a la quinta parte y en la segunda vuelta gana por 40.000 votos es decir gana por penales y entonces tenemos un gobierno que nace en un momento además este es un tema el segundo tema es que Castillo proviene de el sector rural del sector pobre del sector este norteño es decir es un representante lo diré en términos económicos en términos de economista del digamos del sector cuarto o quinto más pobre del Perú mientras que siempre hemos sido gobernados por gente de la élite o sea noveno décimo noveno decir es decir la gente ilustrada formada los militares etcétera pero gente que tiene una formación distinta entonces obviamente la llegada de Castillo frente a una a una yo diría derecha en general que no acepta su su presidencia y comienza a hostigar lo que ha generado es una polarización del Perú y esa polarización se ha hecho extrema al llegar a la violencia en que estamos y la pregunta que uno se hace es ¿cómo hacemos para poder dialogar? ¿cómo hacemos para encontrar los puentes entre entre estos Perúes estos dos Perúes? o sea muchos pues exageran diciendo Lima ve sobre esto de regiones y eso no es verdad o sea hay en cada región también hay la parte urbana y la parte rural que son controvertidas entonces ¿cómo hacemos para atender los puentes y resolver ese problema? porque la medida en que no resolvamos el problema el Perú se va a ir debilitando yo digo y no va a ser viable ¿por qué? porque hemos llegado a un a un estado en el cual este el diálogo se ha hecho imposible o sea si tú quieres conversar con alguien y yo me presento digo soy profesor de la católica me dicen inmediatamente caviar el que está manifestando en la calle perruco entonces ¿cómo podemos dialogar si nos nos adjetivizan a la entrada? o sea y la democracia es justamente el no adjetivar la democracia es el intercambio de doctrinas es es la digamos la discusión la deliberación de temas y donde los promedios son los que cuentan pero hoy el Perú está separado pues está dividido izquierda de todo tipo desde la más violentista a una izquierda moderada y la derecha desde la más extrema este y hasta una derecha más más moderada y el centro está vacío y la solución está en el centro y es que con esa polarización va a ser bien difícil construir un centro porque tú dices centro inmediatamente te califica de caviar a mí un montón de veces me han dicho caviar yo he dicho con todo orgullo porque nosotros los caviares lo primero que queremos es que no haya corrupción y ustedes de izquierda y derecha que nos descalifican porque nosotros lo vamos a vigilar en sus actos porque nosotros tenemos una cierta ética podemos ser de clases medias altas medias medias pero tenemos una idea de que un país solo funciona sobre la base de principios morales principios éticos y de una cierta idea de la democracia pero en ese momento estamos perdiendo la idea de la democracia la democracia está terminando siendo bombardeada y claro está sucediendo lo que es lo que dice Alejandro el Perú es un país debilitado por dentro y fuera entonces la pregunta es ¿cómo hacemos para recuperar este diálogo? yo diría tratemos de hacer puentes a partir de programas como este digamos conversemos miren lo interesante lo interesante de este tema es que yo me pregunto bueno ¿quiénes son los que deberían conversar? y en este momento nadie ha dicho que los partidos políticos que están representados en el congreso se junten no los congresistas sino los partidos políticos a ver qué piensan ellos no hay esa o sea hemos perdido nuestras instituciones porque claro los partidos políticos salvo uno o dos son en realidad asociaciones electorales no tienen doctrina este no tienen una visión del Perú o la tienen o la visión esta pues un poco pantasmagórica de Perú Libre pero el tema es que nos está faltando esas instituciones básicas para poder volver a conversar a sentarse creo que nosotros nuestro deber es tratar de que se busquen los puentes para que se diálogen que no nos digan pues lo de afuera que nosotros debemos dialogar o sea nos están tratando como a menores de edad lo que pasa es que los de afuera algunos de los de afuera están buscando contratos y eso también es una realidad de la que estoy perfectamente informado le voy a dar la palabra a Alejandro no sin antes hacer dos apuntitos pequeños en contribución a lo que ha expresado Efraín el otro día en una entrevista que me hicieron en RPP dije exactamente lo mismo es necesario el diálogo antes durante y después hasta en guerra se dialoga a través de los espías a través de los diplomáticos a través de los propios militares pero hay que saber con quien se dialoga hay gente que no quiere dialogar y yo también invité ahí y di nombres nombres de candidatos de ex ministros de ex presidente del consejo de ministros y les dije ¿por qué no se acercan y dicen aquí estamos nosotros para facilitar este diálogo en vez de esperar que vengan contratados del extranjero con alguna receta y algún protocolo como se está haciendo pero nadie ha dicho y es que varios de ellos mi querido Efraín y estimados amigos también están de candidatos porque entonces ahí hay otra variable que no hemos que no hemos puesto sobre la mesa y por último un aspecto que permíteme decirlo en términos cuantitativos la cuestión de la discontinuidad de la ejecución de inversiones en el nivel subnacional y es que hay una documentación muy sustentada de proinversión en la cual se evidencia por lo menos Efraín y eso tú lo sabes también 14 pasos para poder tener una inversión con el sistema corriente de inviertepe o como se le quiera llamar y eso significa con la rotación electoral que hay cada cuatro años que no va a haber nunca y eso incide en puno con las con las inversiones de vivienda construcción y saneamiento en agricultura y en todo lo demás no quiero ir más allá porque ya me estoy tomando el tiempo de Alejandro Deusto Caravedo a quien con las disculpas del caso le doy la palabra adelante Alejandro Gracias Manuel Efraín bueno para dialogar hay hay condiciones elementales hasta entre los espías hay códigos de conducta una cierta verosimilitud una cierta buena fe una cierta disposición o predisposición a no mentir al interlocutor el acuerdo nacional intentó reunirse en palacio y fracasó profundamente a las pocas horas no había ninguno de los tres elementos pero volviendo al punto de los externos en este caso hay dos escenarios posibles o hay una una gran proliferación del fenómeno de la falsa percepción en inglés misperception que están leyendo una realidad inexistente bajo la lupa o el cristal de la ideología o hay un ánimo abiertamente mentiroso una mentira que sirve para generar consensos de carácter estratégico que como vienen siendo reiterados uno comienza a pensar bueno esto no es necesariamente una falsa percepción para qué están los diplomáticos para qué están las embajadas extranjeras en el Perú que han tomado nota exacta de lo que ha ocurrido y sujetos de estados parecen no leer esos documentos y lo traducen en estas falsedades que se vuelven consensuales y que agreden al país en este caso no quiero utilizar la palabra victimización o victimado porque la verdad es un instrumento político sino al país agredido o al país digamos aislado en este caso estas son condiciones elementales de trato de lo que se denomina la comunidad internacional donde comparten intereses y valores eventualmente más valores que intereses pero acá ni siquiera compartimos medios de comunicación ahora volviendo a tu preocupación Manuel que no hay comunicación importante que salga de los organismos oficiales hasta afuera es verdad es parte del escenario hemos hecho en tu programa que era necesario reforzarlo pero tampoco hay lectura adecuada de los terceros que están bien informados de lo que ocurre adentro hoy día esa información fluye con facilidad la culpa la culpa también es de los terceros que no quieren ver lo que ocurre en Perú y agravan la situación yo quería volver en esta segunda intervención a dos escenarios uno parcialmente tocado en el primero el escenario de la integración la integración porque estamos hablando del impacto geopolítico esta crisis ha golpeado adicionalmente a ya no se puede hablar de experimentos sino a la fluidez de la integración subregional andina y ha terminado siendo bastante frustrante digamos dos cosas al respecto después de más de medio siglo de vigencia el acuerdo de cartagena se firma en el 69 estamos en el 2023 más de medio siglo los intercambios intracomunitarios entre los miembros del acuerdo de cartagena hoy la comunidad andina llegan al 7% medido por exportaciones cuando en Europa esa proporción supera el 60 65% cuando en LAS esa proporción supera en el sudeste hacia el 40 45% nosotros no llegamos ni al 10% habiendo llegado al 14% no hay complementaridad comercial y la base de la integración como sabe muy bien Efraín como economista que es es una integración de zonas de comercio el libre comercio es el primer paso que falta infraestructura física legislación común todo eso es verdad pero eso es de superestructura ¿no? o elementos complementarios necesarios entonces no hay integración por otro lado la integración ha fallado en la subregión andina también por pérdida o por falta de presencia de valores cohesivos es decir la integración se entiende como aquella ese escenario cuyos miembros con intereses comunes y principios comunes complementarios se disponen a progresar y no a deteriorarse a cooperar y no a hacerse la guerra bueno entre Perú y Ecuador una guerra en pleno proceso de integración en el siglo XX y eso se solucionó felizmente felizmente en el 98 en Brasilia ¿no? o ayuda a que las partes no solamente se entiendan sino que tengan predisposición a entenderse y miren la reacción de Colombia y de Bolivia no hablemos de Venezuela que no está Colombia que es el principal beneficiario de la integración subregional 35% de participación debería estar muy interesado consolidar el mercado peruano que se le puede estar escapando en estos días de erosión y lo que hace es todo lo contrario a través de su presidente todo lo contrario generar vulnerabilidad generar falta de credibilidad generar desconfianza ataques y en el caso boliviano que es apenas 11% de la participación andina debería estar muy interesado en cuidar su trato con el Perú que es su principal mercado subregional subregional no estoy diciendo que su principal mercado suramericano subregional y está haciendo todo lo contrario para generar un conflicto mayor cómo puede entenderse eso esto es un elemento de irracionalidad pura proveniente de la ideología de la diplomacia de los pueblos como establecido evo morales y de estas variantes de del elemento cognitivo como es el digamos la posverdad se puede mentir apelo a la posverdad si miento apelo a la posverdad los diplomáticos o los estados comienzan a mentirse entre sí y llegamos al fenómeno que 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 ha definido bien la falta de trato civilizado y ético entre las partes entonces la integración hoy en día ha sido golpeada y por lo tanto no es la salida en este momento no está jugando un rol cuando debiera haber jugado un rol hay un tribunal antiguo de justicia para asuntos económicos y luego está el clonado de la macro región sur si bien las regiones como recordaba Efraín se forman se organizaron a principios del siglo XX 2003 creo que fue con Toledo o fue con el A pero no recuerdo bien con Toledo con una espontaneidad de una responsabilidad extraordinaria las macro regiones se pensaron y en relaciones exteriores hubo interés en esto como elementos complementarios de la integración fronteriza para otorgarle a la integración fronteriza un mercado ampliado y que la integración fronteriza generase bases de cohesión en los países que se integraban fronterizamente en el caso del sur es la macro región sur o es la macro región sur la que todos conocen Arequipa Tarnam Moquegua Cusco Puno Apurima Padre de Dios eso es la macro región sur que debería beneficiarse de los proyectos de integración y se benefició nominalmente a través de el crecimiento del producto bruto de la macro región que ha crecido al punto de quitarle puntos al dominio de la macro región del centro la captación de inversión extranjera que está centralizada en la inversión minera en el sur más del 40% de inversión en el sur viene de inversión minera y hoy día está galopando pero hacia afuera ¿no? y a través de la construcción de los carriles han destruido la vía férrea que comunica Machu Picchu la principal fuente de servicios para Cusco o una de las principales y han paralizado los puertos de Ili Matalaño en Arequipa y en Moquegua porque no salen minerales para poder exportar porque el corredor minero está paralizado entonces la patroregión sur teniendo los elementos de infraestructura básicos para poder desarrollar cohesión dentro de sus regiones conformantes ha golpeado con esta crisis cada uno de estos elementos patroregionales en un auto de suicidio colectivo que tiene que ser condenado los responsables de esto tienen que ser reconocidos identificados y castigados y las poblaciones del sur tienen que responder a ello porque se les ha hecho un daño mayúsculo de largo plazo esto no se compone en el corto plazo y claro por lo tanto no hay cohesión interna es notable al respecto que Arequipa siendo el centro de cohesión mayor de esa parte de la macro región sur haya sido sobrepasada por el activismo ultra radical de los de Puno uno de los da las regiones más de menor producto bruto en el ámbito de menor capacidad de generación de productividad o de innovación tecnológica y que está integrada con Arequipa por en fin no entramos en esto en el comercio de las lanas se conoce hace mucho tiempo y sin embargo Puno de Puno ha salido toda la fuerza india que ha invadido Arequipa y esto venió acompañado de la gran migración aymara que se ha producido en el altiplano peruano hacia la costa por falta de empleo entre otras razones no el elemento de cohesión arequipeño la calidad natural de la cohesión arequipeña se han diluido han sido superados de largo por los activistas que vienen del altiplano se introdujeron primero a través de las migraciones y luego a través de la sublevación esto no puede ser no tiene sentido y que han generado en vez de convertirse la región sur en un factor de integración no solamente del sur sino de integración con los vecinos léase con Chile con Bolivia aún bajo las circunstancias y con Brasil esa macroregión sur se ha vuelto un factor de vulnerabilidad la macroregión sur está tan debilitada y tan inestable que hoy es vulnerable cualquier cosa puede ocurrir en el sur y aquí van a recurrir a la policía nacional porque la fuerza armada no está presente por alguna señora razón estos son años de peligro la fuerza armada no está presente cuando el territorio podría estar cuestionado por algunas fuerzas informales que vienen de otros lados entonces la macroregión no funciona tampoco como factor amortiguador de la crisis ha funcionado como factor generador de la crisis y la integración no está formando parte tampoco de los mecanismos de solución gracias Alejandro vamos a quedarnos aquí para pasar a una pausa de información pero quisiera decir una cosa que estos asuntos no han sido generados solamente en la parte de la macroregión hay distintos actores ahí que son actores legales actores ilegales como todos sabemos ya sobre esto hemos conversado en otras oportunidades y ustedes lo han escrito se han manifestado sobre ello de tal manera que en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima parte de la conversación que van a tener 10 minutos cada uno antes de terminar yo les dejo una inquietud no y es que lo que está movilizado ahora son pequeños grupos de alta movilización que pero que son pequeños grupos todavía que han arrastrado a mucha gente pero el núcleo de cohesión de ese movimiento social violento este no tiene todavía una contraparte de otros núcleos de cohesión de centro o de derecha que están sin manifestarse y que los antecedentes de composición demográfica composición del ingreso organización institucional nos hacen pensar que en algún momento pueden manifestarse y pueden manifestarse de una manera con criterio democrático como es el eje central de nuestra vocación y de nuestra presentación en todo esto pero también pueden presentarse de otra manera este a ver yo quisiera quizás dialogar entre los tres sobre una pregunta que me hago a qué se debe toda esta violencia toda esta situación de enojo de ira que hay en todo el Perú uno podría decir que son hay pues la posibilidad de que sean este gente que se organiza para generar estos estos problemas eso es verdad pero yo creo que hay algo más en la en el fondo hay algo que debemos comprender este es verdad que hay pues este violentistas obviamente los etnocacaristas deben estar por ahí los que incendian este las oficinas del poder judicial deben ser gente que está perseguida por la justicia por alguna razón etcétera pero hay una parte que no es eso y uno se pregunta y por qué está ha reaccionado la gente así entonces yo voy a tratar de dar unas hipótesis después podríamos conversar sobre este tema porque además hay que decir que en las encuestas que se han publicado aparece un dato sumamente relevante yo diría el sin más del 50% de la gente apoya las protestas ya no son los pequeños grupitos de de piquetes que son los que movilizan en cada sitio no el 50% encuestado dice que hay que protestar para que la la presidente se vaya o para que haya un cambio en este momento entonces la pregunta que uno se hace es qué es lo que ha fallado en el Perú este uno podría decir bueno hay una parte de ellos que protesta porque lo sacaron a su presidente que era uno como ellos pero en realidad no lo sacaron al presidente el presidente se dio un autogolpe y para volver ese dictador o sea en un estilo absolutamente curioso porque se parecía a a Fujimori en en 1992 pero el asunto es que Fujimori tenía este a las fuerzas armadas de su lado y que en cambio Castillo no lo tiene o sea no tiene fuerza política y en el congreso tiene una minoría entonces dice bueno es probable que la gente esté enojada porque no lo dejaban hacer porque eso sí eso sí se dio maña Castillo para decir que a él no lo dejaba gobernar el congreso este e insultaba a todo el mundo o sea Castillo es uno de los culpables de esta esta escisión del Perú o sea no hay él no era un presidente para todos los peruanos era para el presidente para el pueblo es decir ya era alguien que había entrado para reivindicar a los que eventualmente están ahora en las calles pero eso es una parte y no es la mayor parte la mayor parte tiene algo así como un descontento con la clase política un descontento con el congreso tiene un descontento con la forma como se ha comportado el gobierno o sea entra la vicepresidenta de un gobierno de Perú libre que se supone que era de izquierda y se pasa a la derecha entonces este ¿por qué? porque si no si no tiene apoyo en el congreso es imposible que pueda subsistir y además lo curioso es esto que tiene como presidente del consejo de ministros al al doctor Taro que era hasta cierto punto discípulo de Enrique Bernales y de Enrique Bernales era una persona bastante demócrata era de izquierda pero era pensaba que las cosas se debían hacer de manera política haciendo política no tomando las calles no disparando a la gente y entonces el problema el problema y quizás con esto voy acabando el problema para mí central es que el Perú está en una encrucijada muy difícil de resolver porque por un lado este se dice que renuncie este la la presidenta bueno renuncie a la presidenta entonces alguien del congreso tendría que convertirse en presidente y llamar a elecciones y si se llama a elecciones con la la el marco jurídico actual lo más probable es que resulte el próximo congreso y el próximo gobierno más de lo mismo claro la otra solución es que se dé de aquí a al próximo año a mil novecientos a dos mil veinticuatro como como ha sugerido la 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 presidenta pero esto todavía no ha sido votado por el congreso entonces hay un enojo y entonces este 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 escenario con Vilma con con la presidenta Boluarte este renunciando es un escenario pero si renuncia muchos dicen bueno si renuncia ella es que han ganado los que están tomando las calles no estoy seguro de eso o sea yo creo que esa es una interpretación este de parte de parte de aquellos que no quieren hacer política porque entonces el siguiente escenario es lo que está sucediendo en este momento y es que en lugar de resolver políticamente el asunto se está resolviendo a la fuerza lo de San Marcos las 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 cincuenta y cinco muertes que hay es curioso o sea yo recuerdo que en el gobierno de acción popular el primer gobierno de la hunde cuando hubo un muchacho muerto en el Cusco el ministro del interior renunció al 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 momento este y aquí no ha pasado nada y entonces tengo la sensación y esto ojalá que me equivoque es que la solución está yendo por ese lado por el lado de tener un gobierno cívico militar es decir aquí los que están respaldando a la a la presidenta es el congreso congreso que no se quiere ir el congreso que se quiere quedar hasta el dos mil veintiséis por razones más este de billetera que por razones políticas porque la verdad es que este congreso da mucha mucho que desear o sea este no es el congreso que va a resolver los problemas del Perú están en temas que ellos particulares que ellos tienen entonces esa es la gran encrucijada del Perú salimos democráticamente o salimos con un gobierno duro difícil para el futuro muy difícil porque la verdad este el entorno internacional sobre todo los países desarrollados que apoyan la democracia van a ver el Perú como un país realmente futuro gracias Manolo muchísimas gracias Efraín su turno muchas muchas gracias Efraín yo acepto tu invitación y creo que es un reto democrático que en este tipo de espacios podamos plantear algunas ideas en otros espacios podamos plantear esas mismas ideas y en otros espacios nos juntemos para contribuir a hacer política política con mayúscula política en su sentido original y hasta política como deber cristiano como se decía en una homilía o en una carta pastoral de los años 60 de Juan Landazur y Ríquez que yo me acuerdo bien porque empezaba mis estudios universitarios dicho esto ofrezco la palabra a Alejandro Deusto Acarabedo gracias Manuel he escuchado con mucha atención nuevamente a Efraín como corresponde a su pensatez sí pero para hacer política se requieren dos grandes receptáculos primero la sociedad y la segunda es el Estado la sociedad se ha informalizado es decir ya no vamos a una última intervención a racionalizar sobre esto porque es evidente ¿no? 70% y el Estado ha sido desinstitucionalizado a más trascelerada por el gobierno de Castillo no es que él ha iniciado ese proceso sino que viene de antes pero él se ha ocupado de hacerlo más apresuradamente y de manera más vulgar más a la vista de todo el mundo y no ha habido cómo parar ese fenómeno y esta es la realidad entonces ¿cuáles son las consecuencias? las consecuencias es que en lo que toca a mi participación que es el tema externo es que no hay políticas de Estado si el Estado se está derruyendo y se supone que las relaciones con los vecinos son políticas de Estado el eje de esas relaciones son políticas de Estado por definición ahora que hayan complementos gubernamentales es normal pero sucede que con Bolivia esto que es muy difícil de construir y se ha construido a lo largo de muchos años de muchos esfuerzos sobre todo de mucha paciencia no de mucha inteligencia porque con Bolivia se requiere mucha paciencia y voy a plantear dos escenarios la Autoridad Binacional de Manejo del Agua Titicaca y sus alrededores ALTS que se estableció en 1996 y el CEBAF el Centro de Atención Binacional de Fronterizo que acaba de ser incendiado por esta gente ignorante y violenta el ALTS la Autoridad Binacional esa institución concebida para ser manejada por ingenieros por técnicos para el adecuado manejo del lago Titicaca para que la tecnología ecológica del altiplano peruano-boliviano funcione adecuadamente en el marco del calentamiento global para el manejo de cuencas para que para la limpieza del lado de los escenarios más putrefactos como esta de ayer de Puro bueno esa esa entidad también planteada ha devenido en una entidad con con merecidas presidenciales de ambas partes ha devenido en una entidad completamente politizada bajo estos términos imagínense si antes había sido politizada hace 5 o 6 años imagínense cuál será la grada de politización hoy día con los gobiernos que tenemos especialmente en el lado boliviano eso no funciona y el lado se está se está deshaciendo la la ecología de Puro y sus escenarios y el escenario altiplánico se va erosionando no tengo que entrar en esa temática ahora porque es otra y no tenemos el tiempo pero este gran esfuerzo inicial de ponérselos de acuerdo después de como de 20 años se está desmoronando y esta crisis le está dando martillazos en la columna vertebral en otro en otra la otra entidad el CEBAF que es un centro para facilitar el comercio para que los transportistas de parte y parte de Perigua Bolivia no tengan que hacer dos trámites o tres sino que hagan un solo trámite en pocas horas y evitar así el tráfico informal evitar el contrabando de alguna manera de alguna manera pero ¿qué ha ocurrido? ¿no? añadiendo añadiendo razón a la razón los incendiados los señores a los cuales hay que respetar los terroristas incendiarios han incendiado el CEBAF que ha costado algo así como 20 años en negociar porque esos son los plazos que se manejan en la relación peruano-boliviana 10 años 20 años para hacer algo y estos señores lo han incendiado entonces la relación el punto ¿cuál es el punto de esto? la relación peruano-boliviana está muy entre todas esta es la que se encuentra en peor estado para no hablar de los factores transnacionales que genera Evo Morales forma sur el narcotráfico entre la conexión entre el Brahim y el Chapar en Cochabamba no de eso no hablemos ahora simplemente mencionamos estos dos puntos para que los auditores los oyentes de este programa puedan darse cuenta dos estamentos modernos que tenían orientación de progreso de facilitar las cosas a los ciudadanos a los habitantes y a los comerciantes de la zona que son millones los han destruido los han destruido siendo que además en el lado boliviano emergieron una nueva ventilación política en los años 60 el alto no existía había unas cuantas casuchas casuchas los que conocemos las zonas sabemos hoy día el alto tiene más de un millón de habitantes con serios problemas de agua así el alto es un centro de cohesión tan importante como la paz y Puno sigue mirándose el ombligo y destruyéndose a sí mismo no es posible esto tiene que ser reorientado y evidentemente la reorientación tiene que venir de las autoridades de alguna manera u otra entonces ese diálogo tiene que tener también un cierto respeto por la autoridad no es un diálogo horizontal tiene que haber un cierto respeto por la autoridad establecida bien eso es todo gracias voy a invitarles nuevamente para otra conversación vamos a agendar algunos de estos puntos tanto en su dimensión internacional en un sentido parecido a lo que hemos conversado el día de hoy y me gustaría solamente tocar algunos puntos por ejemplo empezando por lo último que aunque parezca que es demasiado puntual lo del lago Titicaca la autoridad binacional y no hay posibilidad alguna de que eso funcione si es que no se cambia el modo de hacer las inversiones con el sistema de inversiones peruanos para proceder a esas cosas hay por lo menos repito 14 pasos a seguir que vuelven a repetirse cada cierto tiempo si es por razón de corrupción o por razón de inefectividad punto uno y punto dos lo que tú has dicho Alejandro el así como los peruanos tenemos al lago Titicaca como basurero también Bolivia y esa basura viene de arriba viene del alto entonces mientras no haya un acuerdo binacional que cuando fui presidente del consejo nacional del ambiente llevé al seno del acuerdo nacional y lo rechazaron para tener acción conjunta mediante inversiones sostenibles no mediante declaraciones que sobran sino mediante inversiones sostenibles no hay posibilidad de ver mejorar ese patrimonio mundial que tiene distintas apetencias tanto por parte del Perú como por parte de Bolivia como por parte de Chile y también los intereses de Argentina en cuanto a esos problemas se proyectan también hacia Argentina punto dos quiero añadir a lo que decía a los puntos que ha señalado Efraín que si yo fuese entrevistado sobre este tema diría sobre el gobierno de Castillo dos cosas Castillo no solamente ha sido ineficiente estimados amigos Castillo montó allí con Serrón y con otros internos y externos un aparato de utilización de los recursos públicos de nuestros impuestos de nuestra deuda externa para montar un proceso subversivo que es lo que ha finalmente funcionado porque las demandas de los sectores extremos para que se vaya la presidenta para que hayan los otros tres puntos esos son los mismos que planteó Castillo no hay ninguna diferencia el día que dio su autogolpe que no se puede negar que fue eso porque fue por televisión eso ha sido televisado y también su falla ha sido televisada por acción de la policía y por acción de la gente que impidió que fuera a refugiarse en la embajada de México lo cual ya era una noticia anticipada ahora hay efectivamente otros factores en todo este proceso complejo nuestro y pienso que hay que poner ojos sobre los sectores estimados amigos que aún no se han expresado políticamente o sea esos sectores pueden tener una salida hacia la democracia a tenor de las reflexiones expuestas poco probable o puede tener una salida hacia la autocracia entonces hay una necesidad urgente de identificar dos tipos de interlocutores interlocutores dentro del país para poder tener este diálogo que no es una cuestión técnica de la oficina de diálogo de un ministerio o de la PCM es una cuestión política no es una cuestión técnica y eso eso requiere entonces un enfoque político y en el plano externo también tener esos interlocutores algunos y para mí muy importantes en estos momentos son los periodistas la prensa internacional más que los aparatos institucionales de estado entre los cuales coincido creo que ustedes pensarán lo mismo con la prioridad que hay que otorgar al asunto de Bolivia recordemos que desde la antigüedad desde antes del Tahuantinsuyo el altiplano siempre ha tenido aymaras y quechua siempre ha sido así y ese ese espacio territorial siempre ha sido compartido por el Perú y Bolivia finalmente creo que más que creer hay evidencias que nos indican que el factor tiempo es muy importante porque el descontento de la gente si bien no es de todo el Perú como se dice afuera todo el Perú está descontento hay indicadores que se publican por los periódicos y también por informaciones reservadas que nos dicen dónde está controlado concentrado el descontento principal dónde están las acciones violentas principales quiénes realizan estas acciones violentas principales y cómo se responden a esas acciones violentas con medidas que por lo menos hay que decir que son inefectivas o defectivas o que deberían ser reemplazadas por otras mejores tanto en el aspecto de la intervención fiscal y policial como en el aspecto de buscar el diálogo con interlocutores posibles ojalá que podamos volver a reunirnos estimados amigos muchas gracias Efraín muchas gracias Alejandro han hecho una contribución importante pienso que aún hay tiempo aún no no comparto hoy no tengo todos los indicadores que me lleven a compartir que hemos llegado a un punto de no retorno en segundo lugar creo que aplicando viejos y nuevos modelos de análisis empezando por el de Ted Robert Gard que se llama que fue premio de ciencias sociales hace muchos años porque los los hombres los seres humanos se revelan o los enfoques de deprivación relativa o los de teoría de los juegos cualesquiera que sea no tengo yo al menos indicadores suficientes como para decir que aquí mancamos sino que tenemos un espacio en el cual el tiempo el tino y la voluntad de servir al país no de la figuración no de los contratos no de de recibir más parte de los impuestos no de ser candidato sino de servir al país es una cuestión fundamental y les agradezco a ustedes por compartir estos planteamientos expresados en mis términos pero que recojo hago lectura de lo que ustedes nos han traído hoy día vamos a vernos nuevamente en este y en otros espacios muchas gracias a los dos y a red de comunicación regional por facilitarnos este trabajo hemos presentado geopolítica en rcr 3 2 2 3 3 3